No hay señal. Hablarán su epicentro en Castejón de Monegros. Ahí se hablarán sobre jornadas, astronomía, meteorología y agricultura. Pero nosotros nos centramos en esta ocasión en las auroras boreales. Los habrán visto. Han sido protagonistas durante este pasado fin de semana. En RadioHuesca.com siguen las fotografías que nos enviaron dos fotógrafos. David Cabrero y Alberto Risoño. Precisamente tenemos al segundo Alberto a través del teléfono. Alberto, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, felicidades en primer lugar por las fotografías. Muchas gracias. Están tomadas desde el castillo de Monte Aragón. Eso es. ¿Y cuánto tiempo para tomar estas imágenes Alberto? Pues fuimos con David como a las 2 de la madrugada. Que fue cuando notamos que empezó a ver actividad de la aurora. Y estuvimos hasta las 5 de la madrugada aproximadamente. O sea que es un trabajo de paciencia. Un arduo trabajo, sí. Sí que es cierto que nosotros lo hemos vivido en peores condiciones. Hemos estado otros años en Noruega, Suecia o en Laponia. Fue el último viaje y ahí lo vivimos con una temperatura de menos 20 grados. Sí que es cierto que haber vivido esto en Huesca es extraño, pero igualmente sí. Fue complicado. Bueno, luego te preguntaré por vuestras experiencias en Laponia, Finlandia, en Suecia y en varias ocasiones en Noruega, como has dicho. Pero bueno, aquí en Huesca la gente sabíamos que iba a ocurrir este fenómeno, que lo íbamos a poder disfrutar. Pues yo creo que muy poca gente. De hecho, David y yo nos enteramos ese mismo día porque tenemos varias aplicaciones de previsión de auroras y vimos que empezaron a haber notificaciones de una actividad muy intensa. Y bueno, en principio no te lo crees, porque al final es un fenómeno que no estamos para nada acostumbrados a que se produzca aquí. Pero bueno, finalmente pudimos comprobar que así fue. Las auroras que estamos acostumbrados a ver en la televisión, o al menos las que yo recuerdo, es en un color, no sé si decir azul, verdoso, un color diferente al que vimos aquí en ese tono rosa. ¿Por qué? A ver, al final, yo creo que poca gente lo sabe, igual estos fines de semana han investigado, pero al final las auroras borales se producen, pues bueno, son partículas eléctricas que manda el Sol a nuestro planeta. Y digamos que entran por los polos de la Tierra, por eso las auroras boreales se producen tanto del norte, que son las auroras boreales, como en el sur, que son las australes. Y bueno, dependiendo de la intensidad de estas partículas y de la tormenta geomagnética, que al final es un poco por lo que se produce el fenómeno, pues se producen de unos colores u otros. Estamos acostumbrados a que sean verdes o azules por una menor intensidad, pero bueno, este fin de semana vivimos una tormenta geomagnética severa, que se llama, que fue la mayor intensidad posible. Y esto hace que las partículas colisionen con el oxígeno y nitrógeno de las diferentes capas de la atmósfera y se hayan producido esos colores rojitos, morados que hemos podido ver. Alberto, estas fotografías, como decimos, se pueden ver en RadioHuesca.com y por las redes sociales de la radio que tanto David Cabrero como tú nos mandasteis, ¿podemos decir que son fotografías históricas? Yo creo que sí, porque hasta ahora creo que pocos registros había habido, por lo menos en España y menos en Huesca, de auroras boreales. Y bueno, David y yo decidimos coger el coche, viajar hasta Montarabón y captar yo creo que un momento bastante espectacular de la Vía Láctea, el castillo y una aurora boreal a la izquierda. La verdad es que son imágenes súper bonitas y bueno, azulgrana, el cielo en Huesca fue más azulgrana que nunca en este pasado fin de semana. Dando apoyo para la victoria de ayer. Eso es. Alberto, ¿qué tiene las oloras boreales para que David y tú, como hemos dicho, hayan viajado hasta Laponia, en Suecia y varias veces a Noruega a disfrutar de este efecto? Yo creo que es un fenómeno que al final te engancha. La primera vez que lo ves te quedas impactado, no logras creer ver eso en el cielo. Y al final, pues eso, lo vimos el primer año en Noruega, volvimos a ir al siguiente año a Noruega, a las Islas Lofoten, que la verdad que es un destino que recomiendo mucho a la gente que se quiera aventurar en verlas. Y luego estuvimos también en Suecia y el último viaje fue en diciembre del año pasado, que viajamos a Laponia. Pero sí que es cierto que, bueno, en esos viajes hemos visto auroras verdes, azules, pero, por ejemplo, nunca habíamos tenido la suerte de verlas de este color y quién me lo iba a decir que las íbamos a ver en Huesca. Oye, y no sé si existen foros y los habéis mandado diciendo, pues mira, ahora desde Huesca se ha visto esto. ¿Si existen foros? Sí, es decir, si se haya dado el efecto, claro, siempre miramos a las zonas nortes, a los polos, como habéis dicho, y bueno, si a través de las redes sociales o algo le habéis dicho, pues mira, esta vez desde aquí, desde la provincia de Huesca se han podido ver estas fotografías. ¿Si van a recorrer el mundo, creéis? Pues yo creo que sí, o sea, últimamente solamente se habla de esto. De hecho, pues David y yo conseguimos un poco verlas porque estuvimos atentos en redes sociales y empezamos a ver notificaciones de gente del norte o incluso en Francia o en pesadones que se están viendo en Valencia. Al principio no te lo crees, pero luego ya comprobamos que sí que es así. Y yo creo que, bueno, nosotros hemos publicado esas fotos en redes sociales y, bueno, están teniendo un gran alcance. Así que yo creo que la gente sí que se estará dando cuenta de que ha habido auroras hasta en Huesca. Imágenes espectaculares, como hemos dicho, en RadioHuesca.com tenemos la noticia. Ha sido una de las más vistas del fin de semana, ya te lo digo, Alberto. O sea, que ya por la parte que os toca en Radio Huesca, felicidades. Vamos a seguir manteniéndolas, vamos a ponerla por Instagram, por Facebook, etcétera, para que la gente pueda disfrutar de ellas, de este trabajo de David Cabrero y Alberto Risueño. Risueño, Alberto, ¿hay previsión de que en las próximas fechas llegue alguna aurora más a Huesca o habrá que esperar sentados? Yo creo que habrá que esperar un largo tiempo hasta que podamos vivir un fenómeno así de nuevo, porque ha sido algo inédito. Yo creo que al final la gente lo ha normalizado este fin de semana, preguntaba por si se iban a ver más días, pero yo creo que hemos vivido algo inédito y ojalá mucha gente haya podido vivirlo. Pues Alberto Risueño, gracias por haber todo con nosotros y felicidades por esas magníficas fotografías. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buen día a todos.